cuando viene jose yudica en el 87 87 que llega él armando el equipo quiere traer navarro montoya y yo iba a ser suplente pero bueno después no sé qué problema hubo y yo me quedo de titular como estaba como venía haciéndolo normalmente y después bueno termino yo convenciéndolo a jose porque le di buenos resultados pero sí tuvimos unos problemas al principio de adaptación más que nada y la forma de pararse en las pelotas paradas en los cornes y todas esas cosas pero se armó un buen equipo o se armó muy buen equipo con llegada de otros jugadores que venían de afuera con mucha experiencia en el caso de alfar o alquilón ramos y nosotros que veníamos de estar un par de años de titular en primera y otros gerardo que ya tenía más partido en primera y otros compañeros que venían pero bueno había había dos grupos dos o tres grupos distintas camadas donde se armó un buen conjunto un buen equipo donde jose supo manejarlo y con la forma de jugar de él y como el buen fútbol que tenía la característica que tenía cada jugador y se armó un buen equipo que todo el mundo lo sabe de que fue un equipo que ganaba gustaba goleaba era un equipo espectacular de todos los campeonatos fue el equipo que para mí que mejor jugaba más allá de los jugadores de la característica de cada jugador que tenía la mayoría tenía muy muy bien pie jugaba bien tenía buena técnica individual así que todas esas cosas que tenía el jugador de en ese momento a josé le facilitaba muchas cosas si debe ser la primera y última vez no creo que se pueda dar de nuevo de que salga campeón un equipo de argentina y que sean toda la institución todo nacido de el de new soul boy de fuerza básica por eso digo que fue un campeonato especial un campeonato donde se armó se armó un buen equipo de buenos jugadores buena gente donde todos nos respetamos dentro del del plantel dentro del equipo cada uno sabía lo que tenía que hacer y eso fue fundamental para llevarnos a la consideración de que todo el mundo estaba buscando y era un técnico muy derecho un técnico que que le gustaba jugar al fútbol le gustaba jugar un buen fútbol entonces tenía los poder adecuado era un técnico que entrenaba mucho las pelotas por fuera y tiraban centro y llegaban los delanteros dentro del área y era algo distinto al fútbol de ahora no por ahí no era tanta transición de balón para llegar al largo rival sino tenía jugadores capaces como para jugar o contra golpear rápidamente así que las transiciones por momentos eran rápida y a veces se maneja el balón un jugador como el tata el yaya y el chocho que era en medio campo quitaban y el roque también era un jugador de técnica muy depurada también y ayudaba a quitar pero yo digo que era un plantel muy completo por los jugadores y la característica de los jugadores que tenía y jose me parece que eso lo simplificaba mucho no estar en los planes del técnico a convencerlos y estar en ese grupo donde todos éramos iguales y todos tiramos para conseguir el campeonato y salir campeones con la calidad de jugadores que había bueno para mí fue algo algo muy bueno muy lindo que te queda en el recuerdo y siempre lo dije que para mí era el equipo que mejor jugaba que mejor jugaba al fútbol porque si bien después en los otros campeonatos que hemos ganado con marcelo era un equipo un equipo distinto era un equipo más tactico un equipo donde entrenaba bien se cuidaba hacía las cosas que el técnico te pedía el espor de bueno por lo menos nosotros siempre tuvimos acostumbrado de que el técnico lo que te pedía se hacía o lo que se hablaba lo más grande siempre se hacía y tener una conducción y tener gente mayores a uno donde te aconsejaban bien o te hablaban bien entonces dentro del grupo por ahí tenía una voz de mando también de gerardo que siempre fue el que manejó el grupo con otros con algunos otros compañeros pero bueno siempre lo respetaban mutuamente entre todo y me parece que eso fue lo bueno de ese equipo y bueno Ñul es mi segunda casa y es lo que me dio lo que tengo no me parece que tanto Ñulco como me dio mucho tanto como yo le di a Ñulbe pero siempre para ahí te queda una espina no yo digo que la gente siempre se va a acordar de mí por las cosas que he dado y lo más importante es eso de que la gente se acuerde bien de mí pero uno tiene la espina clavada porque nunca pudo volver a la institución que me dio nacerle pero ojalá que algún día pueda volver a Ñulco tanto el hincha de Ñulco como el jugador siempre de Ñulco lo había dado siempre todo por la institución y me parece que han hecho una buena mancuerna se han conectado bien y la gente va al estadio y se acerca a los jugadores y se está haciendo siempre buena campaña en estos momentos también están bien y están haciendo buena campaña así que espero que los hinchas lo sigan apoyando y que sigan creciendo en el jugador de Ñulco que siempre van a dar doble la camiseta